Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar en compañía de Butaca 77. Un gusto, como siempre, que pueda reencontrarse con nosotros a través de la Señal de Bolivia TV. Como usted ya sabe, cada fin de semana llegamos a la Cinemateca Boliviana, acá en la Ciudad de La Paz, a una de sus salas, para llevarles a ustedes la antesala de lo que vamos a presentar luego. Hablamos específicamente de las películas que forman parte de este ciclo de cine nacional. También le hacemos recuerdo que la Cinemateca Boliviana mantiene una larguísima agenda de lunes a domingo con propuestas tanto de cine nacional como internacional, así es que le invitamos a que se mantenga muy cerca de la cartedera que proponen, donde también podrán disfrutar de buen cine boliviano. La semana pasada habíamos conversado sobre la película Carga Sellada, una película que había sido filmada acá en la zona andina y que buscaba hablar sobre una problemática política ecológica con la presencia de la mujer, con una historia muy marcada. Daniela Leva nos daba detalles sobre ello. Y luego también conversamos con Milton Guzmán sobre la realización fotográfica de esta película. Para este fin de semana regresamos a la zona oriental de nuestro país y lo hacemos con la producción Bárbara, dirigida por Pedro Antonio Gutiérrez y estrenada en el año 2017. Ya habíamos conversado con este director justamente cuando traíamos acá nuestro ciclo, la película Santa Clara, pero hoy estaremos hablando sobre la producción y también sobre la actuación, con dos representantes que han sido parte de este colectivo de trabajo. Así arrancamos en Butaca 77 y como siempre lo hacemos revisando datos técnicos de esta propuesta cinematográfica. Bárbara es la primera película del director beniano Pedro Antonio Gutiérrez, filmada en Santa Cruz de la Sierra en un aproximado de 40 días de rodaje. Se estrenó en salas bolivianas el 5 de octubre de 2017. La película muestra nuestra sociedad, la realidad de las mujeres en Bolivia, la vida en nuestros barrios y la corrupción en algunas esferas. El reparto está compuesto con la actuación de Alexia Dabdoub, el actor reconocido Jorge Arturo Lora, Lorena Sugier, Arturo Lora y Jerónimo Mamani. Pedro Antonio Gutiérrez escribió y dirigió Bárbara, la producción estaba a cargo de Alejandro Suárez y el director de fotografía fue Juan Eduardo Serna. El director de arte, Alfredo Román, el montaje por Juan Pablo Richter y el diseño de vestuario por Regina Calvo. Bárbara, la ópera prima de Pedro Antonio Gutiérrez, obtuvo el premio como mejor largometraje de ficción en el Miami Independent Film Festival entre más de 400 producciones. Sin duda alguna para Bárbara, la imagen de la mujer es lo más importante. De hecho, la historia gira alrededor de una mujer que regresa a su casa para cerrar ciertas heridas que fueron abiertas años atrás. Sin embargo, hemos también decidido conversar sobre la visión de aquellos actores hombres que han tenido que enfrentar esta realidad a la que normalmente no se enfrentan precisamente porque creemos que no nos va a tocar y que sin embargo están presentes en muchas de las familias de nuestro país. Jorge Arturo Lora nos cuenta su experiencia, su trabajo en Bárbara y además también el haber vivido esta película conjuntamente con su padre, un gran actor reconocido en Santa Cruz de la Sierra. A continuación le presentamos nuestra entrevista. En el filme Bárbara, Jorge Arturo Lora trabaja junto a su padre, Arturo Lora, de quien aprendió parte de lo que hoy muestra en sus proyectos cinematográficos. Bueno, yo siempre digo que tuve la dicha de ser hijo de un actor. Mi padre es Arturo Lora Laldívar, actor de cine, de teatro también. Y cuando yo era muy niño ya, mi papá ensayaba, mi papá se presentaba en la Casa de la Cultura de Santa Cruz y yo correteaba de niños por esos espacios. O sea que prácticamente está en mi sangre, en mi vida, el tema de la actuación, el tema del teatro, el mundo del cine. Y en el colegio fui un asiduo de la profesora de literatura, era su preferido, por decirlo así, porque siempre estaba con la iniciativa de poder hacer las obras cívicas, de poder estar haciendo las obras intercolegiales, en fin, y posteriormente ingreso ya al grupo Casa Teatro en Santa Cruz de la Tierra, dirigida por René Joaquín Stein. Además de haber hecho los cursos como comunicador audiovisual en Diaconía, también tengo formación audiovisual, productor audiovisual, y siempre haciendo teatro. O sea que siempre mi vida fue ligada en ese paralelismo entre el teatro y el audiovisual. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que fusiono ambas cosas. También nos comentó cómo llegaron ambos al proyecto de Bárbara, encabezado por Pedro Antonio Gutiérrez. Sí, bueno, yo un poquito, haciendo un recuerdo de carrera, tuve la dicha de participar en la película Che guerrilla, de Steven Soderbergh y de Benicio del Toro, junto a otros ocho actores bolivianos, muy, muy talentosos, muy queridos además. Hicimos un lindo equipo, un lindo grupo. Posteriormente trabajo en El Ascensor de Tomás Abascopé, con Alejandro Molina y Pablo Fernández, y después paso a Bárbara. En ese trayecto entre película y película, como actor también produje muchas cosas. Trabajé con Gerardo Guerra muchísimo, trabajé con Bellot, con la Escuela de Cine de la Fábrica de Cochabamba, en producciones independientes. Y de pronto conozco a Pedro Antonio Gutiérrez, un hombre ligado al mundo de las bienes raíces, pero sobre todo un hombre muy sensible al arte, escritor también, artista plástico también, es una faceta que no se conoce de él. Y me presenta el proyecto de Bárbara. Yo lo leo el guión y la verdad es que quedé espantado por el personaje tan duro, tan crudo, tan vil, que es el personaje de Charlie, que interpreto. Y además me dice, pensalo, pero además te cuento que estoy invitando a tu padre. Yo quedé impactado porque dije, wow, creo que es uno de mis sueños cumplidos, poder compartir escena, en este caso en la pantalla gigante con mi padre, porque ya habíamos participado en un par de obras de teatro, él dirigiéndome, yo dirigiéndolo, actuando juntos, siendo dirigidos, pero nunca habíamos compartido espacio cinematográfico. Y así que esta fue una excelente oportunidad. Son personajes dicotómicos, son personajes que se enfrentan, se confrontan. Y fue un reto muy lindo porque evidentemente son personajes antagonistas, son personajes que se enfrentan en la realidad de la historia. Y así llegamos, llegamos a la invitación de él. Yo estuve a punto de no aceptar el personaje. Fue porque me parecía demasiado, demasiado, demasiado ruin, ¿no? Pero, bueno, ese es el trabajo del actor, interpretar el rol que se nos presenta. Me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho la temática social que maneja. Y fuimos para adelante. Así fue que logré participar en Bárbara, con el personaje de Charri. El filme Bárbara parte de una problemática social en relación con la violencia contra la mujer. En nuestra entrevista le consultamos sobre su visión como público en relación con la propuesta de concientización que aborda el filme. Yo creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Obviamente la obra está producida, realizada, pensada, guionizada en un espacio en Santa Cruz de la Sierra, en un barrio periférico, más propiamente en la pampa de la isla, un barrio inmenso que ha crecido muchísimo en este último tiempo, pero está obviamente en la periferia del centro de la ciudad. Y esa periferia, con todo lo que implican los problemas sociales, ¿no? El estado de indefensión que se encuentran, los habitantes de estos espacios, los vecinos, los niños, la familia, cada individuo que vive, ¿verdad? Están en estado de indefensión total y completa. Y eso hace de que la película entre en la médula, digamos, del ciudadano, de a pie del ciudadano que se siente identificado con la historia, con la temática, porque evidentemente habla de una temática tan fregada, tan complicada que es el maltrato, ¿no? La misoginia, la violencia contra la mujer, pero de manera directa por las características del personaje de Bárbara en el lugar de donde ella pertenece y es, atañe directamente a la sociedad y a esta Bolivia, a esta Santa Cruz convulsa y, ¿por qué no? A todos los espacios en el mundo donde existe esta marginalidad impuesta, ¿no? Entonces, creo que la gente la va a recibir muy bien porque tranquilamente esta película podría haberse filmado en el alto con una Bárbara Alteña o tal vez en un barrio alejado de Tarija o en el Bronx de Nueva York o en un barrio pobre en la China y trasladada a esos espacios la película funciona muy bien por esa universalidad en la temática, ¿no? A través de la visión de uno de los actores de este proyecto nos acercamos al filme Bárbara en busca de visiones distintas y complementarias que permitan otras lecturas de la obra a través de la mirada del espectador. Gracias a ustedes por la cobertura nuevamente lo repito gracias por el espacio y que las personas que van a disfrutar de Bárbara apoyen, disfruten y obviamente sigan con ese espíritu de que el cine y el cine boliviano sobre todo es un espejo y es una mirada profunda a nuestras problemáticas y a nuestra vida así que muchas gracias. Recuerden ustedes que normalmente conversamos acá con los directores pero tendremos el gustazo de conocer el trabajo que se realizó tras cámara con el encargado de producción aquella persona que se encargó de gestionar todo para que la película logre finalmente el resultado que ustedes verán en unos minutos. Se encuentra con nosotros a través de la plataforma Zoom nuestro querido invitado Alejandro Suárez bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches un placer y muchas gracias por la oportunidad. Querido Alejandro queremos saber cómo llegas a este proyecto en relación específicamente a tu formación. Sabemos que has trabajado en el ámbito de la literatura que has estado vinculado también a la escritura del guión y que en este caso te dedicas a la producción luego de haberte especializado en el espacio de la fábrica en Cochabamba. Cuéntanos sobre estos antecedentes nos encantaría conocerte también antes de abordar directamente Bárbara. Bueno, sí bueno, venir vengo yo nací en Cuba pero vivo acá en Bolivia hace casi 25 años o sea soy ya más boliviano y sí empecé con la literatura tengo unos cuatro libros publicados dos de cuentos dos de novelas y pero siempre me gustó mucho el cine ¿no? entonces cuando se abrió la escuela la fábrica no lo pensé dos veces estudié ahí ahí conocí a mis compañeros de trabajo ahora y bueno se han abierto un poco las oportunidades últimamente de hacer un poco más de cine ¿no? antes era un poquito más complicado pero ahora quizás hay más oportunidades para filmar para hacer historia y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo genial quisiéramos saber también Alejandro en relación con las diferencias que existen entre el cine por ejemplo que se hace en Cuba de donde vienes y el cine que se hace en Bolivia ¿tienes alguna relación digamos con esa forma de hacer cine? ¿tenías ya antecedentes vinculados al ámbito cinematográfico antes de llegar a Bolivia? cuéntanos sobre estas diferencias si es que tenías esa relación no la verdad que no hubiese querido sí pero cuando yo estudiaba no había mucho porque donde yo estudié en mi colegio había una plaza que había que ir a estudiar a la Unión Soviética a cinco años era una cosa muy complicada y la verdad que no no tuve un taller de guión y poco más realmente todo lo que me he vinculado con el cine lo he hecho acá no sé las escuelas de cine son muy distintas supongo que allá por una cuestión casi que sentimental está más mezclado toda la parte política hay más apego a la comedia hay ciertas características de la cinematografía allá que acá es un poco distinto pero bueno es cine el lenguaje es el mismo y es muy disfrutable y además yo creo que cada país tiene el cine que necesita y se merece así que esa capacidad de manera orgánica y natural genial hablando ya de esta época en la que decides estudiar en la fábrica ¿cuáles fueron aquellos elementos que te atrajeron en el ámbito cinematográfico? digamos el guión la escritura de la misma historia o la producción que es a lo que te dedicas ahora sí bueno de manera casi que natural el guión porque de ahí vengo de escribir de la literatura siempre me ha gustado mucho leer y escribir así que digamos que eso de manera natural después sí la dirección y la producción me gusta también el montaje yo digo montar una película es más o menos como escribirla otra vez ¿no? entonces si sabes contar si sabes contar una historia y tener los elementos técnicos es muy posible que pueda ser un buen montajista tampoco es mi oficio y no me he dedicado de manera muy puntual a eso pero la verdad que me gustaría lo disfruto mucho yo creo que por ahí va ¿no? producción dirección estructura si bien has trabajado en proyectos anteriores antes de llegar a Bárbara me parece que Bárbara se convierte en una obra importante para tu experiencia en el ámbito de la producción cuéntame ¿cómo llegas a este proyecto? sí bueno yo tuve una cuando estudié en la fábrica tuve unas pequeñas experiencias trabajando en coordinación de postproducción de una película se llamaba La Promo trabajé un poquito en El Ascensor de Tomás Ascopé también hice algunos cortometrajes y de esa época hice algunos contactos que hasta el día de hoy mantengo y nos seguimos juntando y pasó el tiempo me dediqué a otras cosas seguí escribiendo novelas y en el año 2016 me contacta un amigo con quien había trabajado en La Promo que había otro amigo en común que quería ser una productora quería filmar quería o sea yo vivo en Santa Cruz de la Sierra y se ha hecho muy poco cine allá y es una parte y no solo Santa Cruz el Benny etcétera que tiene su propia identidad sus propias historias que contar y él estaba muy interesado en desarrollar una productora y como yo algo sabía del tema había trabajado un poco antes en el cine sabía escribir porque también necesitaba alguien que lo ayudara un poco con los guiones nada empezamos a trabajar principio del 2016 con el proyecto con largometraje Bárbara ahí empezamos fue como empezar a nacer otra vez más o menos porque la verdad que había estado muy desvinculada con el cine y de repente para mi sorpresa el mundo del audiovisual se había profesionalizado bastante había mucha gente sobre todo en tema de publicidad que es lo que más se mueve allá en Santa Cruz y empezamos a conocer mucha gente valiosa y a juntar un equipo y salió salió el proyecto adelante y después salió otro y estaba muy contento con eso la siguiente pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la producción misma ya en campo hablando del trabajo organizado con Bárbara si bien Bárbara es una película que no conlleva grandes locaciones grandes escenarios si plantea el reto de establecer un espacio en el que podamos digamos vislumbrar el trabajo que realizan estos personajes para mostrar una de las problemáticas de las que más hoy se habla en relación con la mujer y con su lucha contra la violencia y contra otros delitos que también destapa la película en relación con el personaje Bárbara es un espacio al que se regresa un espacio materno importante y donde lo más singular quizás suele ser ese espacio íntimo de cada uno de los personajes logrando evidentemente ese ambiente esa atmósfera familiar donde existen secretos que no han sido develados y que deben ser resueltos para que Bárbara continúe con su vida ¿cómo ha sido el trabajo en la producción de esta película? también tomando en cuenta el resultado que querían lograr en relación con la recepción del público del filme Sí, mira nosotros empezamos a trabajar Bárbara en abril del 2016 lo que primero empezamos a trabajar fue el guión bueno Pedro Antonio ya tenía una primera versión escrita conmigo empezamos un poco a trabajar en conjunto asesorándolo un poco no sé viendo un poco las historias hasta que llegó en mediados de ese mismo año dijimos bueno ya tenemos que empezar a juntar el equipo porque esto tiene que empezar a nacer en algún momento no se puede quedar en el papel entonces el proceso fue muy lindo la verdad como te digo yo había estudiado cine pero una cosa es estudiar cine y haber trabajado un poquito y después volver otra vez ya con mucha más fuerza más en serio empecé a conocer a mucha gente mucha gente valiosa que estaba haciendo audiovisual de manera profesional y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas cuando empiezas yo digo siempre el cine es un arte colaborativo donde tú tienes que lograr como productor que uno más uno sea tres porque si no no tiene sentido la idea es que crezca el proyecto va a juntar más personas y que la gente empiece como que a aportar eso por una parte después fue hermoso empezar a buscar lugares y conocimos unos barrios que hicimos muy buenas amistades y nos recibieron muy bien en la pampa de la isla me gusta mucho de este proyecto ese concepto de barrio de familia de gente de clase baja colaborándose entre ellos y de todas las vicisitudes que están pasando y bueno todo el aspecto como dices de la mujer que es bien importante hay una cita al final de la película que me parece no estoy adivinando nada pero digo adelantando nada pero corrupción y violencia contra la mujer son dos cosas que van de la mano en lugares donde hay corrupción la justicia empieza a fallar y la violencia contra la mujer y en general la justicia se dispara entonces ese mundo era el que queríamos un poco retrasar en la película y nada creo que al final todo el mundo remue en la misma dirección hay muchas mujeres en el equipo si ves los créditos eso fue algo muy alto que lo intentamos hacer así porque me parecía que era algo que iba a sumar al proyecto y justamente para lograr ese ambiente para lograr ese objetivo imagino que aparecieron muchos retos en el camino uno de los elementos que resaltaba tanto el director como los actores cuando recibían este premio en Miami por el festival de cine independiente era la posibilidad de que en Bárbara pudieran encontrar una historia individual que se vuelve universal y que puede ser entendida puede ser replicada en cualquier otro territorio más allá del nuestro de Bolivia o del territorio cruceño quisiéramos conocer desde el ámbito de la producción cómo se trabajó en la creación de este ambiente de esta atmósfera en conjunto con los actores pero también con todos aquellos elementos alternos digamos que posibilitan que se logre el objetivo de la película cuéntanos sobre estos retos quisiéramos conocerlos mira los mayores retos es que si bien había muchas personas haciendo audiovisuales digo publicidad videoclip un poco de cortometraje ya otra cosa cuando empezás a pensar en cine porque si bien una publicidad la grabas en dos o tres días una película necesita meses de producción entonces establecer todo ese grupo toda esa cadena y armar toda esa producción y nosotros nos propusimos desde un principio intentar que tenga la mayor calidad posible que pueda ir a festivales que se pueda ver en el mundo entonces ese fue yo creo que el mayor desafío acuérdate que te digo que estábamos empezando y había muchas cosas que eran casi desconocidas o sea desde qué cámara usar hasta cómo armar un equipo de arte entonces fue como una especie de aprendizaje a ritmo a ritmo bastante rápido pero bueno creo que salió adelante y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de lo rápido que pudimos aprender obviamente nos equivocamos varias veces y no estuvo libre de obstáculos el proceso pero creo que fue muy lindo fue algo que todavía todos los que estamos ahí lo recordamos con mucha con mucha nostalgia entonces cada vez que una película logra algún logro o algo lo sentimos como nuestro de hecho nos juntamos dos años después que acabamos la filmación nos juntamos a celebrar por el fin por los dos años de bárbaro o sea nos hemos mantenido juntos ¿no? Alejandro lo que nos parece interesante también de este ciclo de cine nacional es que el público que no ha podido llegar a las salas cinematográficas en el momento en que se estrenaba Bárbara que no ha podido ver la película se va a poder acercar a esta historia digamos a este escenario familiar a través de la visualización por nuestro medio de comunicación y nos gustaría también conocer la opinión desde ustedes como equipo de producción ¿por qué creen que es importante que hoy se regrese a la película Bárbara? ¿qué puede aportar la película para aquellas jóvenes generaciones y también para concientizar sobre la problemática que exponen a través de la historia? yo yo recomendaría que se vea Bárbara es lo que siempre hemos dicho es porque me parece que de alguna manera estamos contando las las historias de muchas personas de muchas personas de Bolivia ¿no? que viven en los barrios que viven situaciones similares les pongo un ejemplo en la semillita que dio origen a esta historia nuestro director llevaba a su hijo al colegio todos los días y tenía que pasar todos los días por un desvío porque había un puente que se había caído y llevaba meses y nadie lo arreglaba y era un lugar donde la gente se podía caer y esa dejadez y esa corrupción y todo eso que tienen que vivir los habitantes de Bolivia en la ciudad que vivan en los barrios muchas veces es como hablarles a ellos de hecho en la película participan mucha gente del barrio o sea nosotros juntamos personas reales ahí y no fue difícil conocer buscar un puente caído de hecho había un puente caído en ese lugar entonces yo creo que es una película que habla directamente al corazón de las personas que habitan en este mismo contexto ¿no? y yo me parece que más allá de las situaciones duras de la película no es una película trágica es una película de silencia de superación y yo animaría a la gente al público que la vea porque me parece que más allá de tener la obligación de consumir las cosas nuestras me parece que no es una obligación pero sí nos aporta mucho vernos en pantalla y de alguna manera vivir a través de la ficción los problemas o la nuestra realidad muchísimas gracias Alejandro por esta entrevista que el público sea finalmente quien saque sus propias conclusiones te agradezco un montón y será hasta la próxima en que nos encontremos para seguir hablando sobre cine no gracias gracias a ustedes por el espacio y nada invitamos al público que se sume y nos acompañe será un placer para nosotros gracias muy bien así hemos conversado con Alejandro Suárez es la persona encargada del ámbito de la producción de la película Bárbara les dejamos por supuesto la película completa para que usted pueda sacar sus propias conclusiones y disfrutar de esta producción dirigida por Pedro Antonio Gutiérrez y que sin duda alguna también refleja una problemática importante de la que hoy tenemos que seguir hablando también a través del arte como siempre le agradecemos la compañía y le invitamos a que se encuentre con nosotros el próximo fin de semana para seguir recorriendo juntos este ciclo de cine boliviano dedicado por supuesto a nuestra propia Bolivia ha sido un placer y hasta la próxima